La Dirección de Salud Municipal, a través de las clínicas UNE, llevan a cabo una campaña de planificación familiar denominada Noviembre Mes de la Salud Reproductiva. Esta consiste en facilitar métodos anticonceptivos como el dispositivo intrauterino de forma gratuita, así como otros servicios. La directora de Salud, Liliana Arjón Avarosio, dijo que se cuenta con la atención de médicos especialistas quienes son los encargados de realizar la promoción y prevención del autocuidado de la salud en las mujeres en edad fértil. Se cuenta con 100 DIU, además de métodos anticonceptivos inyectables y en pastillas. Las interesadas pueden acudir a la clínica UNE, más cercana donde serán canalizadas al Centro Especializado en Ginecología, ubicado en la clínica UNE de la Colonia Valles del Paraíso. La clínica tiene un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Para mayores informes, pueden comunicarse al teléfono 867-316-5741.